Debido a los últimos homicidios cometidos en la capital del Cesar, las autoridades adelantan un consejo de seguridad para analizar la situación de orden público. Es de anotar que recientemente dos personas fueron asesinadas, Maximiliano Ríos, de 71 años, atacado con arma blanca al interior de su vivienda ubicada en el barrio San Martín, y el líder comunal Alfonso Medina, ultimado a bala en medio de un ataque sicarial en el barrio Villa Jaidí. La institucionalidad ofrece una recompensa de hasta 70 millones de pesos que nos permitan dar con la captura de los responsables de este hecho que luta a la ciudadanía vallenata. Exigimos a las autoridades competentes celeridad en la investigación judicial que permita dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales de este hecho.